Hola a todos, un vídeo de 20 segundos para analizar, muy cortito pero muy significativo. Este es el vídeo. Y este es el análisis. Mirad, tenemos a cinco delincuentes que se están enfrentando con un señor, que es el que está ahí de blanco. Es un padre de familia, ya que vemos que en la parte de arriba hay un carrito de bebé, que es del señor este. Bueno, lo primero a observar es que aquí el único de esos cinco que hace intención de evitar la agresión es este, que intenta llevarse al de blanco para atrás. Pero, donde quiero que nos fijemos bien es en la actitud de los otros tres. Bueno, quitando que estos dos, en cuanto se hubiesen liado, también hubiesen echado para adelante, ¿no? La actitud de los otros tres es fundamental y muy importante a tener en cuenta. Bueno, lo primero, el que está enfrente del señor, mirad dónde lleva oculto el arma. En ningún momento la enseña y la lleva atrás. Es probable que el señor ni siquiera se haya dado cuenta de que hay un arma blanca de por medio. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero más importante de eso es la forma de moverse de los otros tres. No es casual. Esto está más que estudiado. No es que se hayan sentado a decir, vamos a hacerlo así de esta forma. Sino que la calle les ha enseñado ya a moverse de esta forma para hacer un ataque en manada en caso de que se dé. Vale, vamos viendo cómo se van a situar en un momento. Mirad, empieza la acción y lo que hemos dicho antes, la forma de moverse. Vamos en cámara lenta y el señor intenta mantener un poco de distancia. Imposible. Este va para adelante. Forma muy... cosa que tampoco es casual. Es este. Este golpe llevando ahí el cuchillo no es nada casual. Vale, intenta mantener la distancia. Pero no da casual. Fijaros cómo lleva agarrado el arma. Cómo lo lleva agarrado la forma de que lo lleva agarrado. Tampoco es casual. No es casual ni mucho menos esta forma triangular que tienen los tres. Esto no es casual. Tampoco es casual la forma que tiene de coger esta chaqueta. Este. La forma que tiene de coger la chaqueta. Y tampoco es casual que este es el que más peligro ofrece a mi criterio. Bueno, después del que lleva el arma. Este. Que lleve la capucha puesta y la mano derecha en disposición de bolsillo. Yo entiendo que llevaría otro tipo de arma. Así que fijaros en esta estructura. Gracias a Dios el señor va, se va, intenta irse para atrás. Por cierto, dando la espalda a la amenaza. Y ellos no tiran para adelante. Si perfectamente hubiesen podido tirar para adelante. Y se hubiesen llevado al señor, bueno, yo creo que muerto o con heridas gravísimas. Fijaros en que tenía el arma. Cómo hace un cambio. Ves, la barra esa azul lo impide ver un poco. Pero cómo hace un cambio a la mano izquierda del arma. Se cambia el arma. Veis cómo fácil se cambia el arma. Sin que la gente de adelante ni el potencial agredido lo hubiese visto. Se cambia el arma de mano y se dan la vuelta. Y al irse para atrás, fijaros, igualmente a irse, cómo mantienen en todo momento ese triángulo que recía. Y igualmente, según se siguen retirando en su retirada, igual. Ese triángulo igual, de la misma forma. Esto es moverse en manada. Son auténticos profesionales del crimen. Y son gente muy joven que desde pequeños están haciendo lo mismo. Importante es elegir en qué batallas meternos y en cuál es mejor retirarse con todas las precauciones. Preveer siempre que vamos a estar solos, aunque vayamos acompañados, pero vamos a estar solos para repeler una agresión. Preveer que el agresor va a ser más de uno, que solamente veamos a uno. Y por último, preveer que siempre va a haber algún tipo de arma, aunque no la estemos viendo. Soy José Pedro y me despido. Desde el búnker.